Así es como este amor está viviendo Se esconde por temor a estar muriendo Y trata de ocultar esta alegría Que crece en el silencio día a día De gota en gota tú me acaricias De gota en gota me das tu vida Si yo pudiera beberte toda Me ahogaría Y fingiría no ver nunca nada Si alguna duda cruza nuestra mente Despegaría oculto mis pesares Que el tiempo nos curase nuestros males Recojo a gotas tus ilusiones Y guardo a gotas tus emociones Bebiendo toda tu piel, tu cuerpo Quiero morirme Conservo a gotas Aquí en mi mente Esas caricias Tus emociones Para soñarte Y así tenerte Cuando tú no estés Toda tu battle Todo HLeo Lo que no es Esas caricias Y así tenerte Y así tenerte Esas caricias Se